En este vídeo te cuento la verdad sobre la app Moisés porque este vídeo, a diferencia de muchos otros, no ha sido patrocinado por Moisés porque yo me he negado a hacerlo. Con mucho gusto te explicaré mis razones y por supuesto también lo que realmente tiene de bueno esta app y lo que tiene de malo. Hola, en primer lugar quisiera aclarar que yo no tengo nada en contra de las colaboraciones pagadas y yo también estoy abierto a entrar en alguna colaboración si es que el producto realmente lo estoy usando y me parece de buena calidad. Curiosamente esto se aplica a esta app de Moisés porque llevo un buen tiempo usándola y estoy satisfecho con ella y aún así he rechazado la oferta de colaboración de Moisés y en un momento te explicaré el por qué, pero antes quiero demostrarte qué es lo que pueda hacer muy bien esta app y en cuáles casos no funciona tan bien. Quiero mostrarte dos ejemplos, uno positivo y uno negativo. Empecemos con el positivo. Aquí tengo la canción lento para disparar de Milton Jurado. Así que subo la canción desde mi computador. Personalmente no uso enlaces de YouTube o Spotify y esta opción tampoco funciona como el propio Moisés admite aquí. Elijo en qué instrumentos quiero dividir la canción y al cabo de unos minutos Moisés me la ha dividido en varias pistas. Moisés almacena estos archivos de música en algún servidor porque cada vez que vuelves a abrir el programa primero Moisés tiene que descargar de nuevo todos los archivos. Ahora puedo escuchar cada instrumento individualmente. Por ejemplo aquí la voz, la batería, el bajo, la guitarra y todo lo demás. Considero que la calidad de sonido de los instrumentos individuales aislados es bastante buena. Obviamente no es igual a las pistas originales de la sesión en el estudio de grabación, pero seamos honestos por un solo clic que tuve que darle. Esto suena bastante bien. Si por ejemplo quieres sacar una línea debajo de alguna canción a oído te puede dar igual si en la pista del bajo aislado si eso tiene el sonido perfecto con tal que alcances a escuchar muy bien cuáles notas están en esta línea. Ya puedes aprendértela con mucha comodidad y mucha facilidad. El programa también te permite cambiar la tonalidad. Cambiar el tempo. Trabajar una parte en yup y Moisés también intenta identificar los acordes, lo cual no siempre funciona tan bien. Depende de la canción pero al menos puede ser una ayuda. La función del metrónomo inteligente me gusta bastante porque ajusta un metrónomo perfectamente a la canción y así puedes escuchar por ejemplo la línea de bajo solo con el metrónomo. Pero para lo que más utilizo Moisés es para suprimir el bajo en alguna canción para luego yo mismo grabar un bajo. Lo genial es que te permite descargar todos los instrumentos individualmente o también si lo quieres ya de una vez cierta mezcla. En este caso quiero tener toda la banda excepto el bajo y luego lo puedo trabajar en mi programa de audio preferido. En mi caso normalmente Ableton Live. Y así ya lo he hecho muchas veces para mis videos. Ahora llegamos a la peor experiencia que yo he tenido y esto ha sido con la canción Power de Halloween. Ahora hay que decir que este disco no tiene la mejor producción. Desde cuando fue publicado siempre me ha parecido que la batería tiene un sonido muy latoso y también el sonido de las guitarras le falta definición y en consecuencia Moisés también tiene sus problemas con separar los diferentes instrumentos. La pista de bajo es reconocible pero faltan claramente algunas frecuencias importantes. Aquí está todo este sonido de las guitarras o incluso algunas notas del bajo. Pero ahora lo mejor de Moisés la aplicación es gratuita tanto para celular como para computador y la versión gratuita te sirve perfectamente para sacar líneas de bajo a oído y también para crear tus propios covers de bajo. La versión premium añade algunas funciones y cuesta más o menos 4 dólares al mes. Me parece bastante razonable sobre todo si es para músicos que lo estén usando diariamente. A propósito no importa qué tan barato puede ser un software o algún método para aprender a tocar el bajo siempre encuentro muchas solicitudes en internet, gente preguntando por tal cosa, pirateada, hackeada, craqueada y luego nadie debería sorprenderse de que para mi editorial la publicación de mis libros es rentable solo en algunos países. Bueno ahora que lo pienso creo que en este vídeo he hecho propaganda positiva a favor de Moisés en un 99% y tal vez solo el 1% ha sido crítica. Y como ya he dicho yo mismo uso esta app y estoy contento con ella. La única pregunta que queda ahora es por qué yo no he querido entrar en una colaboración con Moisés ya que me gusta la app. Yo mismo conocí esta app a través de vídeos de otros youtubers por ejemplo de Mohini Day y Lore y cuando yo vi que ellas estaban recomendando esta app pensé que no puede ser ninguna basura porque ellas no creo que arriesgarían dañar su buena reputación que tienen como excelentes músicos recomendando un producto que no fuera realmente bueno aunque fuera una colaboración pagada. Así que cuando Moisés me contactó a mí yo quedé muy sorprendido porque digamos que musicalmente yo no puedo competir con Moini Day en ninguna área pero absolutamente nada y tampoco tengo el alcance por internet como lo tienen estas otras youtubers. Pero como ellos me contactaron pensé bueno pues vamos a ver cómo funciona esto y les hice preguntas por ejemplo si yo podía decir al inicio del vídeo que es una colaboración pagada para tener esta transparencia y me dijeron que sí claro no hay ningún problema de las cosas como tú las quieres decir y les pregunté bueno pero podría mostrar las ventajas y las desventajas como yo lo suelo hacer con todos los productos que yo presento y me dijeron bueno realmente no queremos nada negativo todo se puede decir de una manera bonita por ejemplo uno puede decir la calidad o el resultado de la app depende de la calidad de la canción que tú vayas a subir pues bueno yo entiendo esto luego leí las condiciones en el contrato y me parece muy bien y profesional que hayan escrito todos los detalles ahí que después de firmar me dan 20 días para hacer el vídeo después ellos revisan el vídeo si no les gusta algo tengo que cambiarlo o hasta grabar el vídeo nuevamente pero como yo tenía muchas cosas que hacer en este momento por ejemplo preparar el nuevo grupo que iba a empezar con mi curso jazz space para novatos me parecía un poco estresante pero lo que más me hacía dudar fue esto de que yo tengo cierta manera de presentar las cosas en mi canal como ya dije a mí me gusta decir de cada cosa la ventaja y su desventaja si existe no sólo con productos también con las técnicas para el bajo y otras cosas y sentí si yo tenía que estar tan preocupada en la producción de este vídeo en decir las cosas correctamente y como para gustarles a ellos que me iban a pagar por esto yo pensé que de repente yo no iba a sonar tan natural y honesto como me gustaría sonar y efectivamente en algunos de los youtubers que han hecho esta colaboración yo siento las cosas un poco exageradas como están diciendo cosas como esta app cambió mi vida totalmente y está bien pero esto ya saben no es la manera en la que a mí me gusta expresarme la gente que trabaja para moisés ha sido muy amable conmigo son muy profesionales así que yo les escribí miren después de haber visto todas las condiciones la verdad prefiero no hacer esta colaboración y me respondieron todo bien no hay ningún problema vamos a seguir siendo amigos así que no tengo ninguna queja realmente sobre esta compañía en cualquier caso doy el pulgar arriba a esta app moisés funciona muy bien y es gratuita en su versión básica que más podemos pedir los músicos sólo un consejo al departamento de publicidad yo creo que no hace falta dar tantas pautas a sus socios mírenme a mí hoy he dado mi sincera opinión acerca del producto críticas incluidas y yo creo que esto al final del día va a convencer más gente todavía a probar esta app los ejemplos de música en este vídeo mío sobre por qué no enseño heavy metal también fueron elaborados con la ayuda de música en este vídeo de Moisés míralo ahora